Hola, soy Milo, es la bienvenida otra vez a mi canal. Bueno, son las 1 de la mañana y estoy con... Pili y con Male allá atrás. Y bueno, vamos a entrar a Omegle a ver qué encontramos en esa página. Así que nada, voy a dejar grabando para ver qué vemos. Bueno, Male dice que les cuente que como verán me tení el pelo. Por si no se dieron cuenta. ¡Hola! Pero tú no eres aquí. ¿Quieres jugar conmigo? ¡No! Sí, porque no eres aquí. ¡Ay, qué miedo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ah, bien! No sé, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas conmigo? OpenEnglish.com Clases en vivo donde quiera que estés. ¡Ah, no! ¡Joder! Si no hablas conmigo, ¿por qué? ¡Ah, no! La verdad es tarta de mi voz. ¡Oh, no hablas conmigo! ¡Ah, no hablas conmigo! ¡I want... ¡I want to listen to your voice! ¡Ah, no! ¡Hola, beaul! con tres chicas pero en inglés como se dice oh my god you wanna yo 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 wanna a little bit we from Argentina ay muy nerviosa sii ok es pero no sé oh you wanna do my boyfriend no no you are very beautiful you are very beautiful this is my no no se dice beautiful the man man yeah yeah hi hi you like my fingers veronita you're from Argentina next 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 hey oh i like your hair you smile no you can you can spanish you can speak in spanish what spanish spanish no portuguese me too me too me too chica pero en portugués y en inglés i fall out i fall out in portugués you fall out in portugués yeah escucha paulo francés frances where are you in portugués what argentina yes yes paulo francés we are very stupid sorry no 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 Pau francés es lo que aprendí cuando fui a Brasil Esta se mueve por otro tiempo Pau francés Hola ¿De dónde vas? Argentina Oh Good, I'm from Brazil Oh I found that Portuguese Pau Pau francés What is Pau francés? Sounds like bread I don't know Is bread What? Pero si te vas a decir en inglés No No Malena No, hablo francés No Pau francés No 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 eres genial, gracias eres mi amigo eres similar tal vez se prende donde lo he hecho todo eres cute te digo cute me puse me puse espera foto me puse give me beat me no se a ver ofertame ofertame amas quería que le venda un turbante me olvidé de grabar el final pero como siempre digo espero que les haya gustado que se hayan divertido que se hayan entretenido y nos vemos en el próximo video bye y 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